Hola amigos, buenos días. Hoy día vamos a iniciar el sendero de la Niña Encantada. Es muy difícil para subir, pero acá tenemos unas compañeras que solo están. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sendero de la Niña Encantada es muy dificultoso. Todo el send al send. Y en este caso los abuelitos no pueden pasar. Pero acá tenemos a un invitado. Hola Tata. Hola. 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 Hola.